Hola amigos, muy buenos días. Estamos en Semana Santa, hoy sábado de gloria. Espero que estén pasando muy bien. Yo prácticamente finalizando este marzo con mucho agradecimiento a la vida, al universo y a nuestro Dios especialmente. Porque marzo, la verdad, a mí siempre cada año me ha traído mucha bendición. Y este marzo también me ha traído muchísima bendición. Así que pues también tengo unas noticias que contarles sobre el coche que les comenté o carro, como decimos en mi país. Así que espero compartirles pronto un nuevo video. Y pues por eso yo estoy muy agradecida. Esta Semana Santa pues también es una semana de reflexión. Yo sé que muchas personas a veces no recordamos a nuestro Dios, no recordamos al universo, a la vida. Por darnos salud, trabajo, la verdad todo. Felicidad en el hogar, todo. No sabemos a veces recordar, pero por lo menos esta fecha esperemos que hayan recordado. Y por mi parte, la verdad, muy agradecida. Todos los días agradezco a Dios por darme todo, la verdad, la oportunidad. Como saben ustedes, pues yo soy una persona emprendedora. Que estoy empezando con mi negocio y todo, y la verdad, me está yendo muy bien. Entonces, yo muy agradecida. Y como vuelvo a repetir, espero que ustedes también agradezcan por lo menos en este día que es especial. Bueno, hoy estamos aquí en Madrid, culminando la semana, prácticamente también el mes. Porque un día más culminamos ya el mes de marzo y comenzaremos ya con mes de abril. Y aparte también, como ya finalizamos el mes de marzo, va a haber cambio de horario, amigos. Así es. Yo sé que muchos a veces no lo saben el cambio de horario que hay aquí en España. Pero aquí sí hay dos veces al año. Este año va a haber cambio, que va a ser hoy en la madrugada, me parece que es dos de la mañana. Que se cambiará el reloj a tres de la mañana. Va a estar dos de la mañana, pero de repente va a cambiar a dos, tres de la mañana. Entonces, así va a ocurrir el cambio del horario aquí. El cambio de horario normalmente siempre nos choca porque es una hora de diferencia. Imagínate, tú te levantabas a las ocho de la mañana. O siete de la mañana. Digamos, en este caso, siete de la mañana. Y domingo entonces, si tú te levantabas a las siete de la mañana, el horario va a correr una hora más. Entonces, te va a chocar bastante. Entonces, esa es la diferencia aquí. Y como saben, también aparte sobre el clima y tiempo, pues esta semana ha habido toda lluvia. Ha estado frío. Hoy más bien sábado también está haciendo frío, pero por lo menos no está lluviendo. Por otras partes sí creo. Así que la Semana Santa nos ha traído bastante lluvia. Bueno, por algo será. Así que, pues nada, también ya luego abril, mayo va a empezar a cambiar la temperatura. Y va a empezar también calor. Así que no hay que aburrir tanto estas temperaturas porque luego también suben las temperaturas y vamos a estar agobiados con el calor. Así que, mi gente, así estamos aquí en Madrid, España. Hoy, sábado de gloria. Yo por aquí andando en parque un rato con mi pequeño. Ya que se aburre, pues, en la casa. Entonces, hay que sacarlo, ¿no? Bueno, mi gente, entonces más que nada pasaba por aquí para contarles un poco sobre tiempo. Y cómo estamos finalizando la semana. Y prácticamente también el mes de marzo. Así que entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós. Adiós.